Steam Argentino Lo que vamos a ver ahora es una página que te da los productos de Steam, juegos en precio argentino y también te voy a enseñar a cómo comprarlos y conseguirlos muy fácilmente Bueno, al momento de abrir la página lo que van a encontrar es el gran título Extreme Gaming Argentina y bueno, ahí tienen lo que es carrito, búsqueda catálogo de juego y nada vamos a ver catálogo de juegos Bueno, acá se cargan los juegos y como ven, tienen el precio argentino, tienen Origin y tienen un montón de categorías para poder buscar, DLC pero lo importante es que tienen como dije, el precio argentino acá están los Counter Strike Starbump y bueno, todo eso es muy fácil poder comprarlo como dije antes, lo único que tienen que ser es Argentina no sé si habrá para otro país latinoamericano pero esto es un Steam más o menos Steam porque también vende juegos de origen como sería argentino como ven tiene muchos juegos no están todos los juegos de Steam no están todos los juegos de Steam tampoco van agregando pero tiene hasta ahora tiene juegos bastante bastante buenos y bueno en el cartel de juegos tampoco muestra todos los juegos también puedes ir a buscar y escribir el juego que ir a buscar como en este caso Garry's Mod otra de las características de buscar es que no tiene que tener ninguna falta el nombre si escribís Garry's Mod sin el apóstrofo a ver dice que no está disponible pero no se encontró el producto un poquito jodido pero bueno no importa como ven buscamos Payday y está el Payday 1 y Payday 2 la verdad tiene juegazo lástima que ahora en Argentina se aumentó el precio por el tema del dólar pero no me importa mucho lo que importa es que están en Argentina lo que tenían que hacer cuando les interesa un producto vamos a ir a Payday como por ejemplo Payday ahí estamos viendo el Hitman no están todos no es que no están todos vamos a ir a Payday y van a aparte dice ver producto le dan click ahí y le va a decir bueno lo típico que dice Steam todo lo que tiene el juego y le van a generar boleta como generan boleta aparece esto y van a le dan click al botón verde y ya está se genera la boleta y lo que tienen que hacer es guardarla imprimirla y ir a un pago fácil llevar el dinero y nada más y le dan el juego entre unas 2 y 24 horas ¿cuál es el también una desventaja que no te aquí en las redes sociales me pueden seguir la desventaja es que no te aumenta el nivel de comprador sino que te lo miran como regalo pero no importa si por lo menos sabes que lo vas a tener y que no importa mucho eso del nivel bueno si te interesa eso de subir nivel de compra o sea te va a tener comprar los juegos por ahí o buscar otro método pero está bastante bien la verdad todavía no me compré ningún juego por esta forma por este de gaming pero amigos lo hicieron y no tuvieron ningún inconveniente funcionan 100% si tienen alguna duda le mandas un mensaje por facebook por twitter y eso te va a responder así que nada voy a avisarle a esto si es argentino y si no te gusta pagar con tarjeta o querés comprar juegos con el precio argentino acá tenés de una manera muy fácil bueno amigos espero que les haya gustado que les haya servido nos vemos en la próxima adiós ok que les haya servido Gracias.